Esta será Mi última canción Porque me voy Mañana me voy No volveré Nunca más volveré Pasé en la tierra Nunca yo la encontré Por eso me voy Donde reina la paz Por eso me voy Donde felicidad Luis Rosario Yobi Gustavito Sin llorar Para mis amigos O Landeo Flores O Landeo Flores Lo pagarás De haberme hecho llorar Si es que tú Si es que tú llegas Donde Donde me encuentro yo Tal vez Tal vez ayer Y yo te perdonaré Junto a Dios Junto a Dios Y yo te perdonaré Y yo te perdonaré Y yo te perdonaré Y yo te perdonaré Para mis amigos Y yo te perdonaré Y yo te perdonaré Y yo te perdonaré El solitario de Tana ¡Hasta mañana!